Bueno y la cosa no es solamente en el PRM compadre, ya se tiró también de manera inmediata Francisco Javier García, candidato, dice que él va a aspirar a la presidencia en el 2028 y que va a correr por su partido y que desde ahora está en campaña. O sea, esto es que no se ha juramentado el nuevo presidente, el presidente Abinader y ya estamos en la misma guerra política. Leónel no hay que decir nada porque es el candidato, ese está juramentándose todos los días. Así que vamos a ver qué pasa, pero en el Congreso hubo una última sesión, la semana cerró la legislatura y para aprobar la celebración de la juramentación en el Teatro Nacional Bumbo de Rinch. Esto es increíble, señores, y cómo es posible que buscando un espacio mayor, porque está bien, se ha hecho ahí toda la vida, pero eso no es, eso no es, pueden coger malecón y juramentar al presidente ahí, señores, y pueden coger espacios más grandes todavía y con el pueblo. O sea, eso, eso no son reglas que se pueden mantener fijas, como que ese protocolo y todo eso trae. Entonces, rompan eso y tírense al pueblo a resolver y a comunicarse y a agrajearse con la gente que quiere celebrar su juramentación de una manera popular, abierta. ¿Usted me entiende? Entonces, el Teatro Nacional es una plaza que coge más de 1.500 personas. Allí no creo que lleguen ni a 800. Entonces, es una cosa muy limitada y muy burocrática y muy, y con los militares, por un lado, vamos a dejar ese, ese mecanismo tan burocrático de juramentación y vamos a abrirle un espacio más sencillo y menos burocrático y menos protocolar a la juramentación del presidente. Quítenle ese, ese sello de, de clase élite que tiene esa juramentación, que creen que, que nada más un grupito ahí amarrando y, y atajando al presidente. Que por eso no me gusta ni pasar por ahí. Porque es que no siento que tengo como espacio para respirar. Que veo que eso es como, y el, y, y, y los tígeres más avivatos siempre, eh, queriendo controlar y, párase ahí, y. Te empujan, te empujan. Mire, se, se juntó, se reunió ya la Asamblea Nacional, que está integrada por los 190 diputados y los 32 senadores, donde entregaron la certificación al presidente, eh, y ahí se discutió, que yo creo que el debate enriquece, que eso está bien, pero un debate con fundamento, no para denigrar como se hizo, porque para aprobar el que se haga en otro lugar, necesariamente tiene que pasar, por la decisión de la, la Asamblea Nacional. Esto se llevó a debate, y ¿qué pasó? Ahí se levantó, eh, este Franklin Rodríguez. Franklin Rodríguez es el diputado derrotado en representación de San Cristóbal. Y acabó. Dijo, es que ahí quieren ir choferes, ahí quieren ir asistentes, y algún espectáculo, el presidente lo quiere ir a un show ahí, dijo. Y se regó, oponiéndose. Franklin Rodríguez, senador derrotado en San Cristóbal por la Fuerza del Pueblo. Apareció Iván Lorenzo, senador derrotado en representación de Elías Piña, pero es el pico chato del PLD que lo representa, y yo sigo denigrando y matando. Ahí fue que ese tigre habló, diciendo que lo que quieren es un espectáculo de mal gusto, que para qué hay que sacar eso, que el presidente lo que quiere es ganar adectos. Y apareció Gustavo Sánchez, que es el vocero del PLD de los diputados. Y arremetieron, porque allá todo hay que rechazarlo. Porque si usted plantea una posición, no es el estilo mío, porque yo denigro, yo mato. Una posición que conforme y que diga, ¿por qué? Pero no le valió, indiscutiblemente, que va a ser celebrado en el Salón del Teatro Nacional. Yo lo que quiero es que invite ahí a Juan Luis Guerra ahora, o cualquier artista popular dominicano, ¿no? Ay, Sonia Silvestre. Ay, Casita de Campo, Mesita de Noche. Que vengan y presenten un espectáculo de alegría. Porque eso no es celebrado, señores. La, la, lo que es la Asamblea Nacional no son cuatro paredes. Es el principio. Es la estructura, porque en la mañana van a jurar, de ajo lamentado los bufetes. Que ya el PRD confirmó que el representante ante el Senado va a seguir siendo Ricardo de los Santos de Cotuí. Ajá. Va a seguir siendo porque lo hizo bien, no dio sombra. Y que el Pacheco, Alfredo Pacheco, va a seguir en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque están acordes con la estructura del partido. Están respondiendo y van a ser juramentados ahora. Luego, con los invitados, a hacer la gran fiesta. Yo lo apoyo. No son cuatro paredes las que constituyen la Asamblea Nacional. Es el comportamiento de los integrantes. Es la acción y que respondan a todo el protocolo establecido a través de los años que lo establece la Constitución. Así que eso, baboso. Habladores lengueteros. Nuevamente derrotado. Y vamos para el, vamos para el. El Teatro Nacional. Yo voy para allá. Pero en la mente, Luis. Porque no acepto. No, usted está invitado. Usted está invitado. Usted es una persona muy querida en ese partido. Usted está invitado. O sea, me imagino que sí. Usted tiene sus conexiones. Usted no es de partido. Usted se equivocó. No, pero una cosa es que no es que usted sabe de su partido, pero por lo menos tiene la consideración dentro del partido. En sus palabras en Cocorito. En Estados Unidos. Miren. Fíjense. En Estados Unidos. La juramentación de los presidentes se hace en un evento en el patio de la Casa Blanca. Donde va a vivir el presidente. Esa no es la sede de gobierno. Esa es la Casa Blanca. O sea, donde vive el presidente. Como el Palacio Dominicano, que debería vivir el presidente también. O sea, no lo hace en el Capitolio. Estados Unidos. Donde debería ser juramentado. Lo hace en el Capitolio. En la Casa. Y después va también a la Concapitorio y hace su juramento con los legisladores. Pero son eventos que se hacen. Ese evento de la juramentación, por segundo término, del presidente Luis Abinader, se puede hacer simbólicamente en el Congreso. Ahí, levantando la mano. Y después, oficialmente para el pueblo, en el Teatro Nacional. O viceversa. Eso no tiene ni ton ni son. O sea, un evento que debiera ser abierto, inclusive, también. No en el Teatro Nacional, en el Palacio del Deporte. O en el Estadio Quequeya. Donde quiera. Se está avanzando la primera vez que se va ahí. Suave, Luis. Qué bolero. Suave. Está bien. Eso nos tiene, inclusive, el Teatro Nacional. Tiene un escenario para poner detrás. Lo que son las banderas virtuales, atracos. Una fiesta. Una fiesta. O sea, tiene la categoría de poder tener atrás todo lo visual que se necesita. La paraferradia. La paraferradia que se lleva ahí y se monta. Ya, exactamente. O sea, con eso no hay por qué discutir. Lo importante es que seguramente siga trabajando. Que para eso fue que fue elegido. Bueno, ¿no? Y que ya se le entregó incluso el certificado a ambos. Dentro de que la Asamblea Nacional, que eso es válido. Está certificado. Y eso pasó. Ganó los certificados. ¿Qué es lo que viene ahora? Vamos a una fiesta. A celebrar. Conectar con el pueblo. Conectar con el pueblo. Ya, eso es todo. Sí, señor. Así es. Ojalá lo haya en la Plaza de la Bandera también. En la Plaza de la Bandera. Pero coge suave, Luis. Qué bolero. Suave. Malecón. Plaza de la Bandera. Hay que sacar. Poner el pueblo a celebrar en todas esas plazas. Para que se sienta el calor humano y el gozo de una victoria que realmente fue histórica. No sabemos en qué va a llegar Luis allá. Porque puede ser que fue un desnace la que llegó aquella vez. No sabemos en qué va a llegar. Porque es un tigre caché. El tipo está bien. Es un dron. Es un dron ahora. Es un dron. Esto es Entre Líderes. Gracias. Hasta la próxima. Recojan los derrotados. Siguen aullando. Aúllen, perros. Aú. Aúllen, siguen aullando. 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 Gracias.